Hoy, domingo 30 de diciembre del año 2012, hemos querido informar, en primer lugar, el Presidente de la República ha estado pendiente de varios asuntos. Hay algo muy hermoso que hemos querido resaltar a nombre de él, el juventud rebelde de hoy, domingo 30 de diciembre, que tiene el busto del apóstol bolivariano, José Martí, en el pico turquino de la Sierra Maestra. Hay un pensamiento hermosísimo que expresa un mensaje realmente conmovedor. Dice Martí, escasos como los montes son los hombres que saben mirar desde ellos y sienten con entrañas de nación o de humanidad. Exactamente el sentimiento que nos ha educado, nos ha formado nuestro Comandante Presidente. Y a esas entrañas de la nación y a las entrañas de la humanidad nosotros transmitimos este comunicado oficial. República Bolivariana de Venezuela comunicado. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela cumple con el deber de informar al pueblo venezolano sobre la evolución clínica del Presidente Hugo Chávez tras la intervención quirúrgica practicada en La Habana, Cuba, el pasado 11 de diciembre. Como es sabido, el día 28 de diciembre viajamos a La Habana por instrucciones del Comandante Presidente, por lo cual voy a proceder a realizar el siguiente reporte. Al llegar a La Habana, nos dirigimos de inmediato al hospital para actualizarnos personalmente sobre la situación de salud del Comandante Presidente. Fuimos informados sobre nuevas complicaciones surgidas como consecuencia de la infección respiratoria ya conocida. El día de ayer nos mantuvimos pendientes de la evolución de su situación y la respuesta a los tratamientos. Nos reunimos varias veces con su equipo médico y con sus familiares más allegados. Hace unos minutos estuvimos con el Presidente Chávez. Nos saludamos y él mismo se refirió a estas complicaciones. Tuvimos la oportunidad de darle parte sobre la situación nacional. De las exitosas jornadas de toma de posesión de los 20 gobernadores y gobernadoras bolivarianos. Y la satisfactoria acogida de su mensaje de saludación de fin de año a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. De manera especial, el Comandante Chávez quiso que transmitiéramos su saludo de fin de año a todas las familias venezolanas que se encuentran reunidas durante estos días a lo largo y ancho de toda la patria. Muy especialmente le envió un cálido abrazo a los niños y niñas de Venezuela, recordando que siempre los lleva en su corazón. Abrazo que hace extensivo a todo nuestro pueblo para que reciban con amor el 2013. Año que debe ser de mayor felicidad para nuestra patria, de consolidación definitiva de nuestra independencia y unión nacional. El presidente nos dio instrucciones precisas para que, al salir de la visita, informásemos al pueblo sobre su condición actual de salud. A 19 días de la compleja cirugía, el estado de salud del presidente Chávez continúa siendo delicado, presentando complicaciones que están siendo atendidas en un proceso no exento de riesgos. Gracias a su fortaleza física y espiritual, el Comandante Chávez está enfrentando esta difícil situación. Igualmente, informamos que hemos decidido permanecer las próximas horas en La Habana, acompañando al Comandante y a su familia, muy atentos al proceso de evolución de su situación actual. Confiamos en que la avalancha mundial de amor y solidaridad hacia el Comandante Chávez, junto a su inmensa voluntad de vida y el cuidado de los mejores médicos especialistas, ayudarán a nuestro presidente a liberar con éxito esta nueva batalla. ¡Que viva Chávez! La Habana, 30 de diciembre del año 2012. Muchas gracias por su atención. Hasta la victoria siempre.